¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tuvo ninguna duda Está solo frente al portero desde los 11 metros Los 12 pasos Podría ser el primer gol del partido Pasó rozando el palo izquierdo Ah bueno No entendí nunca por qué no prefirió dar el paso al hombre que estaba libre Para crear una jugada de mayor peligro Este tipo confía mucho en sí mismo Juan Colaró Seco Viene el desborde por la banda Va a mandar el centro de área Esta defensa es férrea y sin pisuras Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro Pero esto no se gana a base de cañonazos Hay que meter la bocha entre los tres postes Seco Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte Cambia y la banda al centro Ismaili Serna Bruno El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad Hasta ahora no hay mucho que puedan celebrar las aficiones Porque los dos equipos realmente están terribles Las defensas están magníficas pero los delanteros son una vergüenza Vámonos con la segunda parte de este encuentro Luego de un primer tiempo sin goles aquí todavía en el complemento Todo se mantiene sereno El pase no trae peligro y despejaron bien la pelota Defensa muy sólida dentro del área La jugada prometía pero perdió en el esférico Ojo con esta Ojo con esta Intenta abrir la defensa Busca marcar Se lleva por detrás del último defensa y el asistente levantó la bandera indicando fuera Esmaily Solo quedan 15 minutos de partido Strootman Nainggolan Se viene el gol señoras y señores Todos tienen que preguntarse Y a este arquero como le meten gol Manolas Juan Colarot Terrosi Nainggolan Se mete al área Ahí está el disparo Con tan poco tiempo restante siguieron insistiendo Y han sido recompensados con lo que seguramente será la victoria Probablemente este jugador señor Martínez esté tan sorprendido como nosotros Pero fíjese de que forma tan fantástica le pegó En viola con toda la intención Pegó en el posto derecho Y golazo Y solo escuchen a estos afiliados Han hecho un excelente trabajo impulsando a ese equipo El día de hoy Habrá un minuto más en el encuentro Serna Bernat Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Patea de nuevo Que bien taparon el estético Pero el balón sigue ahí Se fue rechazado por un defensa Que momento No pueden desperdiciar este tiro de esquina Concede tiro libre en una zona peligrosa Este tiro libre es muy peligroso Pito Pito el árbitro Final del partido Extraordinaria elección de fútbol Su entrador estará satisfecho Porque son auténticos merecedores de este triunfo Con poca justicia Pero terminaron ganando el partido En una acción Lo definieron todo Nos vamos Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli Les agradecen su preferencia